saludos amigas y amigos estamos aquí en playa santa juanica puerto rico miren para allá hoy estoy aquí dando un vuelto aquí en esta playa playa santa juanica puerto rico grabando para todos ustedes así que veo un par de quiosquitos nuevos ahí miren cuando yo he venido otras veces estamos aquí en juanica en el pueblo de la amistad juanica puerto rico para grabar un poquito aquí en playa santa mira había más parking para acá yo me parqué más allá pero estoy bien como quieras bajo este sol candente hoy la temperatura está como a 103 104 grados aquí en guanica puerto rico ahí ustedes lo pueden ver miren playa santa a esta playa yo siempre he venido mucho desde chiquito siempre he venido mucho a esta playa este negocio que está cerrado hoy es el ancla flotante porque hoy el lunes hoy el lunes hoy el lunes 5 de junio puro verano aquí en la isla del encanto puro verano entonces pues yo estoy grabando por aquí imagínense estoy grabando por aquí en playa santa juanica puerto rico miren eso bajo este sol candente y por eso es que tú no ves mucha gente hoy aquí en la playa porque hoy el lunes un día típico de trabajo lunes 5 de junio porque hoy el lunes por eso espero si yo hubiera venido ayer para acá estuviera al parotado estuviera bien lleno pero yo estoy aquí en playa santa ya mí me voy a andar para allá para el área de la playa y yo estoy aquí en playa santa juanica puerto rico el pueblo de la mitad así que suscríbete a mi canal del por igual que siempre estamos grabando vídeos y disfrutando toda la isla del encanto bajo para encima hasta el hotel ese que dicen que sufrió daño por temblores y así que está cerrado no sé supuestamente el hotel está cerrado porque sufrió daño por los temblores pero ya no está temblando pero esta área de aquí tembló bastante miren cómo está el agua miren este gatito aquí está sucio pero para allá sale lo más lindo en la playa santa en la playa santa y en la playa santa esta arena está super caliente yo desde chiquito siempre he venido mucho a esta playa nosotros nos veníamos en bicicletas al máximo en yaucos para acá enganchábamos las bicicletas los palos y nos metíamos al agua cuando chamaquitos y ahí nos quedábamos y siempre decían a los pendientes que corra esta bicicleta nosotros salimos del agua y nos mandamos detrás de el que se lleve la bicicleta pero de hecho nunca siempre la bicicleta estuvo segura allí y vinimos muchas veces en bicicleta cuando la bicicleta en carro y cuando noches de san más pasamos muchas noches en esta playa y una hora para el frente porque de verdad y ese es el hotel que tiene un montón de pisos por ahí arriba entonces un montón de habitaciones pero dicen que está cerrado porque sufrió daño por los temblores yo vengo a la guada después de aquí para comer deja a ver si la semana que viene saco un día vengo para acá para la playa yo estoy todo el día aquí en playa santa porque he estado bastante ocupado estos días actividades privadas o karaoke entonces no me da tiempo vamos por acá a la playa santa guánica portórico yo buscando las sombritas pero está bien buena la temperatura hoy aquí saludos saludos la gente por allá asanda miren para allá saludos y vuelvo a ir a la hora para el frente miren qué bonito está el agua ya está el hotel y hoy estamos aquí en playa santa porque estuve en una cueva grabando la semana pasada ya pronto va a estar bajando los videos así que esos videos ya están ready para bajarlo estos días hoy estamos aquí en playa santa 5 de junio miren qué bonita cosa hay más palas que mirar para allá pues hay más gente pero hay bastante gente es puro verano y hay bastante gente bien caliente el día vamos por aquí a ver si avanzamos un poquito más se me soltó el tenis el agua está super clarita ustedes pueden ver aquí vamos aquí en playa santa guánica puerto rico así que pronto va a estar allá en Washington DC así que pendiente pronto va a estar allá grabando en el área de Maryland Washington DC, Virginia, Nueva York y vamos prontito para allá esta área está bien llena esta área está bien frecuentada por nosotros esta área aquí siempre que veníamos nos veníamos para aquí para debajo de los palitos pero en esta área aquí nosotros media local para acá más esta área de las piedras la piedra que venga la luna 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 ay que mal y yo va a estar mirando de aquí y y por acá nosotros antes aquí era que metían a los carros hasta acá abajo nosotros antes pero cerraron allá arriba estamos aquí en playa santa aquí en guánica puerto rico grabando para todos ustedes así que sigo por aquí está bien bueno el ambiente aquí yo por mí me quedara pero después de aquí voy paguada y vienen para allá y 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 aquí en playa santa nosotros tenemos muchos recuerdos, antes de venir a los luchos pero es para allá como esta esta agua, mira que bonita primer lunes de junio aquí en playa santa juanica puerto rico así que vamos a grabar hoy vamos a grabar ya para morir "'está bien' La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! Está bien bonito, estamos aquí en Playa Santa, Guánica, Puerto Rico, grabando para todos ustedes. Playa Santa, Guánica, Puerto Rico, grabando para todos ustedes. Así que esta playa está súper buena, vengan para acá, para Guánica. Yo estaba jugando. Mira que hay una sombrita. ¡Wow! Y aquel que ustedes pueden ver allá es el antiguo hotel, digo yo, el antiguo hotel. Pero ese hotel, si tiene unos cuantos años, ya no está operando, supuestamente por los temblores. Sufrió daño, miren para allá, miren para allá, qué bonita playa. Playa Santa, Guánica, Puerto Rico, miren para allá. Está bien bonito, hoy es el primer lunes de verano, lunes 5 de junio. Y yo aquí grabando para todos ustedes, así que los invito para que vengan para acá y disfruten de esta super playa. A mí Playa Santa siempre me ha gustado, siempre. Desde chiquito yo siempre he venido aquí a esta playa. O sea, a mí me encanta Playa Santa. Lo que es Playa Santa, Manglillo, siempre y también Pavoquerón. Palaya es muy buena, nosotros íbamos mucho también. Allá a la palguera, otra valla que se me olvidó el nombre, que era bien buena también. Iban mucho allá también. Miren para allá. Me he llevado estos palitos aquí sabrosos. Mira que esta área, pues a lo mejor estaba acogida allá. A esta hora no tiene nadie, miren para allá. Seguimos por aquí, en agua. Y también para allá. La ciudad de Guadalajara 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 este suele estar candente hoy aquí y 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 playa santa guanica puerto rico una bonita playa les invito que vengan para acá tiene poco salgazo en área de allá al final en área de allá al final aquella parte de allá al final no tiene salgazo está bien buena esto está bien lleno ya esta área casi que les invito para que vengan para acá y disfruten y 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